Todo el vuelto en polvo La luz del sol Con tu valentía se confundió Y te vi reír loco de emoción Pero a mí nadie pudo ver El porqué reías así Y una voz muy dentro de ti Te gritó, tú puedes vencer Entre sol y sombra luchabas tú Con la claridad de tu juventud Te sobraba ardor, te sobraba luz Y un momento el miedo te dominó Y la muerte cerca de ti pasó Porque como tú nadie se acercó Pero al fin todo el mundo vio El porqué reías así Cuando oío muy dentro de ti Esa voz que ayer te alentó Desde que la vida te vio nacer O Manuel Benítez O Manuel Benítez que amarga fue Hasta que te llamaron el cordobés O Manuel Benítez O Manuel Benítez que amarga fue Gracias por ver el video